Me toca ir ahora a entrenar por la mañana, me estoy tomando muy en serio esto de completar los circulitos del Apple Watch como propuesta del 2018. No sé cuánto duraré. Ya estoy de vuelta. Hace un mes en el canal hice el unboxing del Essential Phone, que es un teléfono que salió en agosto en Estados Unidos y en Canadá al precio de 699 dólares. Ha llovido muchísimo desde entonces y llevo unos cuantos días pensando en cómo quiero enfocar esta review o cómo quiero enfocar este vídeo. Y al final he pensado que lo mejor es que no haga una review como tal, sino que os cuente cuál ha sido mi experiencia con ese teléfono después de un mes de uso como teléfono secundario. Vosotros me conocéis desde hace bastante tiempo y sabéis que mi teléfono principal es el iPhone, en este caso el 8 Plus, y que mi sistema operativo es iOS y que me muevo en un entorno de Apple. Entonces, esta opinión va a estar un poco sesgada desde la perspectiva de un usuario de iOS hablando de un teléfono Android, pero quiero hacerlo de la forma más sincera posible. Y contaros qué me ha parecido ese teléfono. Lo primero que quiero contaros un poco es cómo ha nacido ese teléfono, Essential. Essential es una nueva empresa creada por Andy Rubin, que es uno de los padres de Android. Y ese señor, cuando se fue de Google, en lugar de decir, voy a montarme una empresa de bicicletas, dijo, voy a montarme una empresa de fabricar teléfonos. Y consiguió esto, consiguió el Essential. Entonces, este es el primer teléfono que sale de este experimento. Y como primer experimento tiene sus ideas arriesgadas y también tiene sus fallos. Pero voy a hablaros primero del teléfono en sí. Bien, el teléfono a nivel de diseño es espectacular. Ya no solo porque tiene una pantalla que va de lado a lado y de arriba a abajo, prácticamente, únicamente tiene aquí una especie de borde en la parte inferior. Eso es lo único que tiene así raro. Aparte de esto, que es el cíclope, que es la cámara frontal. Es el notch de este teléfono. Si ya hemos visto el notch en el iPhone X y puedes vivir perfectamente con ello, este notch le sucede lo mismo. Al cabo de un ratito, ya te olvidas de que tienes este cíclope aquí arriba y trabajas como con cualquier otro teléfono. Lo bueno es que mete una pantalla de 5,7 pulgadas en un teléfono que lo puedes utilizar con una sola mano. La pantalla no es una pantalla OLED, es un panel IPS. Y de hecho, algunas reviews que he visto por YouTube, sí que le han puesto bastante pegas a que no hubieran incorporado un panel OLED. De todos modos, el panel que tiene, la pantalla que tiene, se ve genial. Y creo que tampoco se necesita mucho más. La parte trasera, aunque parece cristal, no es cristal, sino cerámica. Y da un aspecto precioso al teléfono. Essential decidió meter cerámica en los teléfonos porque dicen que es menos dada que se raye, como por ejemplo otros materiales, ya sea el aluminio o ya sea el cristal. Lo que sí puedo decir es que es un imán para las huellas. Hablando de huellas, tiene lector de huellas en la parte trasera. Que me parece que es un sitio muy muy bueno. Lo hemos visto en otros teléfonos de Android, sobre todo en los Pixel, que lo tienen aquí. Y me parece que está muy bien pensado. Tiene dos cámaras. Dos cámaras que son iguales, pero una de ellas es a color y la otra es en blanco y negro. No crea buenas imágenes. Y eso ha sido la crítica principal que le han hecho a este teléfono. Y ha sido el motivo principal de por qué el Essential ha bajado tanto de precio en tan pocos meses. Y a pesar de las actualizaciones que ha sacado Essential sobre la cámara, no han conseguido hacer que una cámara mala o regulera pase a ser buena. Para que te hagas una idea, este teléfono parte de un concepto modular. Es decir, puedes añadirle diferentes complementos a estos dos imanes que tiene aquí. En este caso, el único complemento que ha salido ha sido una cámara 360 que graba en 4K. Dijeron que sacarían más cosas, pero a día de hoy y unos cuantos meses más tarde no ha salido nada más aparte de esa cámara que salió el día 1. Y para los que os preguntéis en 2018 si este teléfono tiene jack, ya os digo que no, no tiene jack. Los únicos elementos que te encuentras en este teléfono que es súper minimalista en su diseño es la entrada de USB-C para cargar el teléfono, un altavoz y la ranura de la tarjeta SIM. Ya está. No encuentras ningún logo de la marca, no encuentras ninguna identificación, ningún número de serie. Ese teléfono es el minimalismo llevado a diseño de producto. Y sobre las tripas del teléfono, y sin meterme mucho en detalle en eso porque no va de eso este vídeo, lleva un procesador Qualcomm 835. El último procesador, prácticamente el último procesador que se está utilizando en los teléfonos. De hecho, el Pixel 2 es el que lleva, el 835. Tiene 4 GB de RAM y una memoria interna de 128 GB. Y no, no es ampliable, no le puedes meter una tarjeta de ampliación de memoria ni nada. Lo que compras es lo que tienes. La batería que tiene este teléfono son 3000 mAh, que son suficientes para llegar al final del día. Debo reconocer que este ha sido mi teléfono secundario, no ha sido mi teléfono principal, entonces no le he metido tanta caña como quizás le puede meter otra persona. Pero ya te digo que yo veía que llegaba al final del día con suficiente batería como para poder decir, vale, si hubiera sido mi teléfono principal, perfectamente hubiera podido confiar en ello. Y una cosa que me ha parecido muy atractiva de este teléfono, más allá de su aspecto, es que lleva Android puro, o mejor dicho, prácticamente puro. Solo lleva una cosita de esencial. Lo malo de esto es que las actualizaciones pasan por esencial. Entonces hay que ir esperando a que esta compañía que acaba de comenzar vaya actualizando el teléfono. A día de hoy no tengo Android 8 en este teléfono. La única forma de tener Android 8 en este teléfono es a través de las vetas públicas que ha sacado la propia compañía. Pero de forma pública como tal no está Android 8. El motivo principal por el que es muy probable que no hayas escuchado jamás hablar de este teléfono hasta ahora es, uno, porque solo lo han sacado en Estados Unidos y en Canadá. Dos, salió a un precio bastante elevado para lo que realmente ofrece. Para un precio de 700 dólares tienes otras alternativas muy, muy buenas en Android y que incluyen, por ejemplo, cadena alámbrica, que este no incluye, o resistencia al agua, que este tampoco incluye. Pero una cosa curiosa que ha sucedido con este teléfono es que a los pocos meses de haber salido al mercado lo rebajaron. Y lo rebajaron bastante. Su precio oficial actualmente son 499 dólares. En Amazon lo puedes encontrar por 449 y a veces hay ofertas donde lo puedes encontrar incluso más barato todavía. Esa bajada del precio ha hecho que este teléfono se convierta en algo bastante atractivo y más teniendo otras ofertas en el mercado como, por ejemplo, el OnePlus 5T. Eso sí, siempre y cuando quieras Android. Y bien, ahora quiero hablarte un poco de eso. De mi experiencia utilizando Android durante este último mes. Y debo reconocer que ha sido una experiencia bastante descafeinada. Hace menos de un año hice un vídeo donde contaba que me pasaba de Android a iOS. Estuve utilizando teléfonos Android durante aproximadamente unos 4 o 5 meses el año pasado hasta que volví a pasarme al ecosistema iOS de forma completa y dije adiós Android. Hasta ahora que le he vuelto a dar una nueva oportunidad a este sistema operativo. Lo he hecho desde otra perspectiva. No lo he hecho desde una perspectiva de tengo que elegir uno por encima de otro en absoluto, sino de tengo la oportunidad de tener ambos entonces voy a sacar lo bueno tanto de uno como de otro. Y bien, Android tiene muy buenas ideas y la verdad es que me sorprende muchísimo este sistema operativo y me sorprende mucho de lo que es capaz de hacer y de lo muy rápido que evoluciona. La única pega que tengo con Android es la sensación de que las cosas no están terminadas correctamente. Pero, por ejemplo, en iOS una cosa que me sucede es que tengo la sensación de que las apps están optimizadas para el teléfono. De que el desarrollador de esa app se ha tomado su tiempo en crear una app específica para ese teléfono, para ese sistema operativo y que al final le ha quedado un resultado muy bueno. Y eso, por ejemplo, no lo puedo decir de Android. Y un ejemplo muy común es comparar una app que utiliza muchísima gente, como por ejemplo Instagram. La sensación que tienes de utilizar Instagram en iOS es que está bien terminada, está bien planteada. Y cuando la utilizas en Android, pues no puedo decir lo mismo, es como que le faltan detalles. No me entiendas mal, me parece que es un sistema operativo que está muy bien y que tiene ideas muy, muy buenas. Pero que les falta esa vuelta de tuerca para que estén perfectamente bien ejecutadas. Quizás en un futuro eso sea lo que veamos. De momento, este sí se ha convertido en mi teléfono secundario, sobre todo para tener una SIM americana y poder utilizarlo aquí y llamar a mis amigos de aquí de Estados Unidos. Pero mi teléfono principal y el que sigo pegado es mi iPhone 8. Y debo reconocer que el Apple Watch y sus anillos de actividad es uno de los culpables para que siga utilizando mi iPhone en mi día a día. Aún así, buen trabajo para un primer teléfono y me parece muy bien que haya compañías nuevas que quieran arriesgar, que quieran hacer cosas diferentes y si esto es la primera creación que hace Essential, estoy deseando de ver cuál va a ser la segunda creación que hagan. Debo decir que al final sí que me ha quedado una review bastante decente sobre el teléfono. Bueno, es miércoles y los miércoles quedo con mis amigos también youtubers, creadores de contenido en YouTube, para charlar y tomar café. Así que, ¡vente! Ya vamos tarde como siempre, para ver el youtuber. Bienvenido, Víctor, a los atascos de San Antonio. En esta ciudad siempre hay atascos y accidentes en la carretera. Venga, que solo llegan media tarde. Este es el grupo de youtubers. Este es David, el que lleva el sombrero de vaquero. Me han propuesto hacer algo que es bastante difícil, que es... Hemos puesto el nombre de un youtuber en uno de los papeles, hemos intercambiado los papeles y me ha tocado hacer un vídeo con el estilo de Poppy. That's Poppy. Poppy, I'm Poppy. Tenemos que hacer una compra rápida antes de ir a casa, así que hay que pasar por el super. Aquí los supers son enormes. Bueno, ya lo sabéis porque lo habéis visto en algún que otro videoblog. 2 kilos de carne picada. 4 kilos y medio de carne picada. ¿Os acordáis que os cuento que cuando terminó Halloween en el supermercado dejaron de vender cosas de Halloween y se pusieron a vender al día siguiente cosas de Navidad? Pues bien, ahora la siguiente fiesta es San Valentín y han llenado toda esta pared de chocolatinas con formas de corazón. Que pronto, que pronto anochece. Estás desenfocado seguro. Que no estoy desenfocado Eloy. Que no está desenfocado, está bien Eloy. Es muy pesado con el tema del enfoque de los vídeos. ¡Adiós!